Perfecto Zulangi, muchas gracias entonces por esa información de pronóstico del tiempo para el día de hoy. Iniciamos el desarrollo de noticias dando a conocer la manera en que se desarrolla campaña de cultura ciudadana. Gracias. Director, Héctor Piñalosa, súper comprometido con todo el tema de cultura ciudadana en nuestro municipio. Bueno, es una tarea fuerte que estamos realizando, es un compromiso que tiene el alcalde municipal de Soacha, el profesor Eliazar González con toda la ciudadanía, está enmarcada entre los parámetros del plan de desarrollo y obviamente que es mi tarea y es mi obligación empezar a hacer ese trabajo. Hoy ya empezamos, llevamos una semana con el trabajo fuerte de cultura ciudadana, es un trabajo que lo estamos haciendo la mañana, por la tarde, por la tarde, por la noche, estamos impactando algunos lugares y lo vamos a hacer todos los días de aquí hasta el 27 de diciembre. ¿Cuáles son algunas de las actividades que se vienen encaminadas con todo este plan? Pues trabajando fuertemente en unos temas de impacto, estamos manejando unas tarjetas cívicas donde le estamos diciendo a la gente, bueno, si usted hace las cosas bien, usted es buena nota, si las hace mal, se rajó, déjeme ver las tarjetas cívicas, muchas gracias Freddy. Entonces acá tenemos esta tarjeta cívica donde está el ícono, el dios varón con un componente formativo y hay un componente muy importante que es el de sentido de pertenencia que está por detrás y es que estamos dándole a la gente el himno municipal de Soacha para que nos lo aprendamos, para que lo sentoremos. Esto es para las personas que están haciendo las cosas indebidas, pero para quien está haciendo las cosas bien, que es una persona buena nota, pues acá está nuestro ícono diciéndole, oye, qué bien, eres buena nota en el municipio de Soacha. Son trabajos fuertes que estamos haciendo de impacto y estamos logrando llegar a la gente. Aproximadamente, ¿cuántas personas se han logrado impactar en lo que lleva corrido de este proyecto y cuáles son algunos de los resultados que ya se han podido percibir? Bueno, en lo que va a una semana hemos impactado cerca de 3 mil, pero hay que decirle que la gente no entiende el tema de cultura ciudadana, la gente es grosera en una buena mayoría, le han intentado agredir a los artistas de nuestro municipio, pero nosotros seguimos metidos en el cuento. Un sitio que hay que tener demasiado cuidado y que hay que trabajar fuertemente es la estación de Transmilenio de Terreros, la gente se está pasando la autopista sin mirar, no están utilizando los puentes peatonales y estamos llegando con todo el equipo a decir la gente, bueno, pilas porque es que la vida es bella, nuestra familia nos espera y la idea es que rápidamente tratar de impactar para que comencemos a utilizar el puente. Este es el único municipio de Colombia donde la gente reclama todos los días los puentes peatonales, pero cuando los hacen pasan por debajo. Entonces, acá tenemos una cebra que no se utiliza. Esta es la ciclorruta y la gente está pasando por la ciclorruta, entonces lo que estamos haciendo es, bueno, venga, metámonos todos en el cuento, organicémonos, que organizando toda esta puesta en escena de la cultura ciudadana, pues empezamos a dar una cara diferente al municipio. Bueno, a pesar de la falta de caracterización que tenemos como suachunos, pues también es importante que hagamos la invitación a aquellos televidentes que nos están viendo para que se unan no solamente a la campaña, sino que se unan constante y diariamente a este propósito. Pues la invitación es a toda la gente de mi comuna, una a la que llevo en mi alma, a la 4, a la 5, a la 6, a la 2, a la 3, a los corregimientos, todos metidos en el cuento del tema de cultura ciudadana. Si nosotros aportamos un poquito de cultura, el municipio empieza a cambiar. Cambiemos esa crítica, dejemos la crítica, volvamos la acción. Yo fui uno de los críticos de las anteriores administraciones y con la oportunidad del profe de hacer cambios y creo que la gente se ha dado cuenta que muchas cosas que no se están en el municipio de Soacha sin plata y con las uñas nos hemos empezado a hacer. Entonces, denos una mano, todos comprometidos. Ya acá tengo al profesor Gabriel, la otra semana empezamos a llegar a los colegios, vamos a hacer jornadas de desarme y vamos a buscar todos los talentos de las instituciones educativas y nos los vamos a llevar al sol y luna.